Bien, la verdad es que el primer partido que tenemos es mañana, salir a intentar ganar, intentar clasificarnos, que es bonito clasificarse para meternos en Copa de Federación, e importante para el club también, a la de los ingresos y todo lo demás. La semana está yendo bien, genial, el equipo está con mucha confianza e intentar hacer un gran partido mañana, aunque sabemos que va a ser difícil, un campo que no está muy bien, un rival que te lo va a poner complicado, pero bueno, confiamos en el equipo, el equipo está con la flecha para arriba y hay que aprovecharlo. ¿Pero la cabeza está más en lo de mañana o en la liga? En lo de mañana, es lo primero que tenemos, ¿no? Ya a partir de mañana ya se pensará en el siguiente partido de liga y nada, pero lo primero es mañana hacer un gran partido e intentar clasificarnos. Bueno, ¿qué esperáis del rival? No sé qué referencias tenéis, de los que os vais a encontrar allí, o estáis trabajando en Césped Artificial, de la superficie que tiene Vélez, ¿eso cómo os afecta? Bueno, la verdad es que el equipo no está acostumbrado a jugar en el artificial, pero al final, entrenando toda esta semana aquí en la universidad, el equipo se prepara bien y nos vamos a enfrentar a un equipo que va a jugar al balonazo, que el campo de allí está mucho peor que el de la universidad, que no tiene prácticamente césped, un partido de segunda jugada, de choque, de balón parado e intentar hacernos fuertes en esos aspectos e intentar ganar. Manolo, tenéis mucho que perder y poco que ganar realmente en el partido de Copa. Sí, pues nada, es así, el fútbol es así. Jogamos contra un rival de inferior categoría, pero bueno, pero al final son 11 contra 11 en un campo y quien meta más intensidad, quien gane más duelo es el que se va a llevar el partido. Intentaremos que sea a favor nuestro y seguir ilusionando para llegar a la Copa Rey. Tú estás siendo fijo en la liga, ahora como decimos bien el partido de Copa, ¿te ves para jugar dos partidos por semana? Sí, yo sí, yo me encuentro bastante bien. La verdad es que a pesar de la edad yo me encuentro genial, intento siempre entrenar fuerte para llegar siempre a los partidos lo mejor posible y nada, y por suerte el míster está confiando en mí, a seguir y no queda otra. ¿Cómo te estás encontrando? En el día a día, semana a semana, no sé, te costó un poquito entrar, incluso algún partido en el banquillo, pero a día de hoy por lo menos desde fuera se te ve muy cómodo y uno de los jefes dentro del campo. Bueno, yo me considero uno más, como siempre he dicho, ¿no? La verdad es que al final la edad te da experiencia, te da el saber estar y aparte, pues eso, jugando, coges más confianza, te sientes más querido por todo y nada, pero yo sigo siendo el mismo, me siento como uno más, como uno que tiene 20 años y nada, intentar hacer un gran año, seguir trabajando como lo estoy haciendo y nada, ya seguir así. ¿Crees que la falta de experiencia os ha pasado factura, os ha pasado factura del grupo al principio de la temporada, que ese ha sido uno de los problemas? Al final eso siempre cuesta, ¿no? Al final gente que lleva pocos partidos en segunda B, pues llega a la condomina, con tanta gente, al final a lo mejor puede pesar un poquito más, pero yo creo que lo que el equipo necesitaba era ganar un partido, verse que el equipo cogiera confianza, asentarse un poquito más en el campo, cuando ganas el partido, creas que no, los siguientes se hacen mucho más fácil y con la confianza esa hace que te salga todo mucho mejor y yo creo que esa ha sido la clave, ganar ese partidito que se ganó en Talavera, que el equipo cogió la confianza que cogió y ahora se está viendo una buena versión. Te voy a preguntar que tú has jugado muchos derbis, con muchas camisetas, pero el del domingo es un poco más especial por ser el UCAN, por ser el equipo que subiste a segunda división y el Murcia, al final por ser el Murcia. Bueno, sí, la verdad es que un partido especial, ya he ido varias veces allí con otros, como has dicho, con otros equipos y nada, otro partido más, al final son tres puntos, pero bueno, no deja de ser un derbi, un partido contra un equipo que le tengo especial cariño porque allí viví años a años súper bonitos, pero bueno, al final son tres puntos, intentaremos ir a ganar, el equipo llega bien, con confianza y intentaremos sacar lo mejor posible. Para un profesional son tres puntos más, pero seguramente para las aficiones no. Bueno, eso, ya la rivalidad que hay entre ellos, yo ya no me voy a meter, yo me dedico a intentar hacerlo mejor en el terreno de juego, al final, el otro día contra el Villarrovedo eran tres puntos, este fin de semana son otros tres puntos, intentar hacer un gran partido como se hizo el del domingo pasado y intentar ganar. Llegan ellos más necesitados o por lo menos con más urgencias que vosotros, porque vosotros venís de ganar dos partidos, ellos no terminan de arrancar, juegan en casa, un proyecto a priori más ambicioso. Sí, la verdad es que ellos, a lo mejor futbolísticamente, no se están mostrando bastante bien con lo que se esperaba de ese equipo, pero al final tienen jugadores individualmente, son muy buenos. Al final, yo pienso en ser el derbi también, creo que será más motivado y espero que va a ser un partido súper difícil. Al final, aunque nosotros lleguemos mejor que ellos, al final nos deja de ser un derbi. Partimos de cero, desde el minuto cero y a ver lo que pasa. De las cuatro veces que se han enfrentado Ucán y Real Murcia en la condomina, en las tres últimas, dos victorias del Ucán, un empate, Real Murcia en esas tres últimas ocasiones, como decimos, no ha conseguido ganar. Parece que en la condomina hay un poco una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, el equipo llega bien, como te he dicho, y con confianza, intentaremos dar lo mejor de sí. Sabemos que ellos, como he comentado, no están en su mejor momento, pero bueno, va a ser un partido súper disputado y esperemos que el balance sea para nosotros.